Bueno gente, aquí vamos ahorita a grabar uno de los capítulos, estamos con la famosísima chula, vamos a grabar entonces, otro día más, otro día, otro día, aquí vamos a darle seguimiento, seguimiento a lo que es el capítulo que dejamos, que es el capítulo 20, este sería para, este para qué sería, para el capítulo 20? 21, para el 21, ah no, todavía es una parte del 20, si, del 20, todavía es una parte que nos faltó grabar ayer, así que ya saben, solo venimos por una parte, por una parte, ella es la triple X, le está tirando el verbo, le está tirando el verbo, ¿Eso es mi califa? Sí. ¡Estoy muy bien! ¡Ah! ¡Al Pacino! ¡Eso es mi califa! ¡Mía califa! ¡Al Pacino! ¡Buencito mi esposo para ella! ¡Y él le va a ser mi esposo! ¡Oh! ¡Me está muy lindos! ¡Me gusta! ¡Gracias! ¡Bienvenido! como si es soltera, esta soltera ¿es single? ¿es single? ¿es single? es bueno se nos casó la chula se nos casó la chula mi casa, mi casa le salió le salió una movistar puede mantenerla usted no es español no es español no es español no es español vayas pues si para que se acertes ¿quieres que se acertes? si 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 no no ok si 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 No es synge. No es synge. No, 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 no. No, no. I'm synge. Here's my house, beautiful house. My sister, my sister, my brother. My sister, my brother, my brother. No te vas a caer soltera para toda la vida. Yes, sir. Te vas a caer soltera. Here's my sister, she's from America. My sister. But me la trae en dos horas. My brother is working there, he was getting there all the day. He was getting there all the day in the bank where a lot a lot of people, Spanish people are working. The hotel. Ah, pues ella le va a enseñar español a usted. Ella, español. Andá, andá. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dice que ahorita no, porque se tiene que ir a bañar, cambiar, ponerse bien. Yeah. Ella también necesita bañarse, she needs shower, baby, papi, what's it, papi, is family here? Yeah. How many brothers and sisters? All my family is here. Where are they from? Guatemala? Yeah. Yeah, these people are here too. Oh, because they are from Guatemala. They are from Guatemala. I know. I know, I know everything. Guatemala and Afghanistan. Yeah, nice. That's beautiful, the pastor Santiago. That's the pastor Santiago. Come on, look at me. The pastor Santiago. Come on, come on. The future is possible. Yeah. There, there, for the little. Se nos casó la chula. Chula? Se nos casó la chula, baby. Puta. Look at this. Look at this. Look at this. Hello, little boy. And little boy. Hey, little boy. Hey, little boy. You're welcome there. Hey, little boy. In the midst of권었. Here's my son. Here's my son, Izipey. Here's my son. This lady with her new wife. And need be the girl behind me. Aside from you. Here's my son, Izipey. The boys seemed to us out. I'm sorry. I don't feel atzz. I'm sorry. I'm sorry. Beso, 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 beso. Así que ahorita, después de grabar, pues nos venimos que vamos a ir a un río que está aquí a ver si pescamos. Ahorita les mostramos. Yo no soy fotógrafo chula, yo no soy fotógrafo, le tomo una foto y me dice, ay no, que esa no me gusta, otra, no, que esa no me gusta, yo no soy fotógrafo, no jodas. Las mujeres tienen que buscarlo mejor para poder tomarse fotos. Jurate pues, te apuesto que no le va a gustar. Uy, te vas a ir para atrás caer de cabrón. ¿Cómo sos cerrado que haces? Mejor. Miren que bonito está por aquí. Mamalón. Está con todo. Está con todo este lugar. Está escondidito, Dani, se ve de ahí. Yo no quería venir. No quería venir. Miren, las dos los tomándose fotos, vive. Las mujeres se toman 25 fotos. Y una es la que sube. Y lo que no sabe es que enterrarla. Venimos aquí y la vamos a dar a enterrarla. No, déjenme la caja. ¿Y a dónde se metieron la mañana ustedes aquel día? En otro, pero aquí vienen. Pero acá hay niños. Allá abajo tiene como cosas. Está mamalón acá. Está muy lindo. Están pescando por allá. Está muy bonito. Para la gente que no conoce este lugar, es en Alexandria. En Alexandria. Aquí puedes caminar. Vean, está lindo. Muy bonito. Ah, me cae. Me cae, chula. Ay, cállense. Eso. Se fue, se fue. ¿Cómo te paraste, chula? Los zapatos, bien. Se deslizó, fue. Deja de grabar. Qué cagada. Quitate a través y tira agua, chula. Ah, la grabé, chula. Yo no me quería mojar. Qué bella. Tú, guapata, vas a andar. Sí, yo más. Ay, hijo, bañate. Dale. Dale, 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 dale. Qué fijazo. Te salvo, mira. Ya que te fuiste para allá, mira. Bueno, mi gente, esto es todo por el día de hoy. Esto es todo el vlog. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Muchas gracias. Espero se hayan divertido. De que la chula se nos casó. Se nos casó, se nos casó. Así que para todos aquellos que estaban, pues, clamando una oportunidad con la chula. Lo siento mucho. La chula está casada. Y ya saben con quién. Va, ya saben. Que no conmigo, sino con el que vieron primero. Así que ya saben. Espero se hayan divertido. Esperen el próximo vlog. Que viene durísimo. Así que, Boquín TV. Gracias por todo.